Lo único que sí le aseguro es que la independencia de Cataluña no se va a producir en ningún caso. Eso es un disparate. Eso es quitarles a los ciudadanos de Cataluña dos condiciones, que ¿por qué hay que quitarles su condición de español y europeo? Supondría irse de España, pero también supondría irse la Unión Europea. Yo lo he vivido. Es que en la última legislatura se hizo nada menos que una reforma del texto constitucional un mes antes de la disolución de las Cortes. Y yo la apoyé. Era el artículo 135 de la Constitución. ¿Cómo se puede ahora reprochar a un partido político que tiene la obligación de seguir gobernando el que su grupo parlamentario presente una proposición de ley? Y si quieren acuerdo, yo me brindo a que haya un entendimiento en las Cortes. Es decir, nosotros avisamos al PSOE y dijimos, vamos a presentar esto, y si quieren, estamos dispuestos a considerar sus propuestas. Pero si no quieren, tendrán que explicarle al conjunto de la opinión pública española. Eso es una investigación ordenada por un juez, que es una persona independiente y que no depende ni del gobierno, ni en esa materia, ni siquiera del Consejo General del Poder Judicial. El juez ordena, en este caso a la Guardia Civil, pero podía haber ordenado a los Mossos de Escuadro, a la propia Policía Nacional, que entren en determinadas sedes, como ordenó algún juez que entrasen en la sede de mi partido, siendo yo presidente del gobierno. Algún juez. Y como algún juez ha ordenado actuaciones similares que afectaban a otras fuerzas políticas. Por tanto, España es una democracia. España es un país serio. En España se aplica el Estado de Derecho. Los jueces son independientes. Los jueces son independientes.